Soy Aurora Montúfar López y mi trabajo consiste en la identificación de los restos botánicos que permanecen como testimonio del uso de las plantas a través del tiempo en los contextos arqueológicos. Ponemos que es de la ofrenda 141 y se llama Iptis, Iptisua Violens, y se llama comúnmente Chía de Colima. De manera particular en el Templo Mayor hemos tenido oportunidad de estudiar la presencia de las plantas a través de sus semillas, de sus tallos, en ocasiones de sus frutos, y definir la forma en que la aprovechaban. Su relación con el hombre como sustento y su expresión ritual para halagar a las entidades divinas que presiden el Templo Mayor y que junto con el hombre propiciaban el dinamismo y el equilibrio del universo. O sea, era una interacción hombre-entidades divinas. Y para ello había reciprocidad en las ofrendas, en los materiales que se daban. Determinar la presencia, por ejemplo, de granos de maíz, la presencia de semillas de calabaza, de semillas de chía, de semillas de amaranto, de pasote, etc. Nos están hablando de un pensamiento similar al contemporáneo. Son elementos alimenticios, son la base del sustento. Y el sustento es algo que de alguna manera regulan las entidades divinas en el universo. Esa actividad ceremonial de alguna forma ha permanecido y nosotros logramos percibirla en el pasado a través de las ofrendas del Templo Mayor. Gobierno de México ¡Gracias!